En una entrevista en primicia a Crónica TN8, Raúl Flores, joven taxista, recientemente viralizado en redes sociales por supuestamente contraer coronavirus, habla con TN8 y aclara que jamás ha presentado coronavirus. Mientras vos andabas trabajando, comenzaste a sentir síntomas de qué? Qué te pasó? Cómo te fuiste a meter a lo que? Es que desde diciembre yo no he trabajado. Por qué? O sea, he estado aquí en la casa, vinieron unos familiares en enero y he estado aquí, pues no he trabajado desde diciembre, me he mantenido en casa, no he salido a trabajar. Yo presento síntomas de fiebre, tos y me faltaba la respiración. Entonces yo fui al Belespai, me tomaron una placa y me tomaron la temperatura, la llevaba alta. Entonces me hicieron la prueba del COVID, me dijeron que esperaba el resultado el día siguiente y me dejaron en un cuarto. Al día siguiente llegó la prueba, salió indeterminada, incierta, pero por el daño que yo llevaba en los pulmones, que tenía neumonía, ellos me trasladan al alemán. A Flores, los médicos del hospital alemán y caragüense le explican que su condición es delicada. Debido a la cantidad enorme de flema en sus pulmones, debe ser anestesiado y entubado, ya que su vida está en peligro por la neumonía. Cuando voy al alemán me vuelven a tomar otras placas y ahí los doctores ya me explicaron que necesitaban entubarme. Cuando a mí me dicen, te vamos a entubar, me da miedo, o sea, porque se escucha... Sí, o sea, recibir ese tipo de información para cualquiera. Se escucha grave la situación. Entonces yo les dije, si autoriza mi mamá, que sea la voluntad del Señor. Vienen los doctores y me dicen, necesitamos salvarte la vida, es necesario entubarte. Bueno, mi mamá autorizó y ya me explicaron los doctores que me iban a sedar, que yo no iba a sentir nada del proceso del entubamiento. Y así fue. Me durmieron con oxígeno y yo no me di cuenta. En eso pasaron dos semanas. Dos semanas yo pasé entubado, sedado, que fue el proceso que me estaban sacando la flema. Además que no podía respirar bien. No podía respirar bien porque estaban cansados los pulmones. Este joven de 33 años, a quien lo diagnosticaron con neumonía, reiteró durante toda la entrevista que da gracias a Dios y a los doctores por lograr su recuperación. Yo siento que estoy muy agradecido con Dios, con todas las personas que oraron y por la atención que me dieron. Bueno, fue una atención muy, ¿cómo te diría? Ellos estaban muy eficientes. Tenía dos doctores encima, una enfermera que siempre pasaba. En ningún momento me trataron como COVID. Yo estaba en el lado de neumonía. Ahora, cuando a vos te hacen pruebas, te hicieron tres pruebas, ¿no? Me hicieron tres pruebas. Dos salieron inciertas y la última sale negativa. Ya en la última negativa, vos ya estás más tranquilo porque estás claro de que no presentas el virus. Así es. Además, no habías tenido contacto con personas del exterior. Es que yo no he tenido contacto con nadie de afuera. Ni he salido afuera, como están diciendo en varias páginas. Pero no todo es bueno en esta historia. En redes sociales aseguraron que Raúl era portador de COVID-19 sin ninguna fuente oficial o familiar que confirmara eso. La última noticia falsa, crear una entrevista que jamás pasó. Medios manipuladores de la información que, como siempre, inventan para causar temor general. Ahí salen que yo monté unos extranjeros y que el caso era importado, que me habían hecho la prueba del COVID, que había salido positivo. Yo hice un video en agradecimiento como testimonio. En agradecimiento primeramente a Dios, a muchas personas que oraron por mí porque yo tengo muchos amigos, muchos conocidos. Y a los doctores, dándole gracias a los doctores por la atención que me dieron. Pero ahora están diciendo que yo era COVID, que era aquí. Pero en ningún momento me trataron como COVID. No estuve en el área de COVID. Yo estuve en el área de neumonía. Ahora, un medio de comunicación irresponsablemente da a conocer una información que vos no has dicho. En tu video, ¿qué es exactamente lo que vos estás diciendo? Así es. Ellos me pidieron declarar, varias páginas me pidieron declaraciones. ¿Quiénes? Más allá rebeldes y 100% noticias. ¿Qué te habían pedido? Me pidieron entrevista. Yo les dije que no, que ahí estaba mi testimonio. ¿Y en tu testimonio qué era lo que decías? En mi testimonio yo salí diciendo que tengo neumonía, porque eso fue lo que me dijeron de prima a primera. Ok. Y dándole gracias a Dios, primeramente, porque estoy vivo, gracias a Dios. Raúl Flores es el vivo ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser una terrible trampa para recepcionar información falsa sobre el coronavirus. Él y su familia han quedado atónitos ante las cientos de versiones sobre su salud, donde ha estado y cómo se enfermó. Flores reiteró su agradecimiento a los médicos y autoridades que jamás lo dejaron solo y condenó a los medios manipuladores de la información. En Crónica TN8, Oscar Ortiz.